¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este video les vamos a mostrar cómo agregar un artículo al menú. Por ejemplo, aquí tenemos la sección de tacos. Está el taco de queso. Pero vamos a agregar, aquí decir, un taco de veggie. Lo primero que queremos hacer es ir aquí a Exit. Y ya estando aquí, te quieres ir a Back Office. Después de Back Office, lo que quieres hacer es asegurar que esté en General Settings y te vas a ir a Item Setup. Vamos a acercar a la cámara para mostrarles. Item Setup. Si te fijas aquí, aquí tiene todos los departamentos. Están los tacos, las tortas, burritos, bebidas, extras, quesadillas, mulitas, alambres, sopes, ¿verdad? Cada sección tiene todos sus artículos. Si quieres borrar un artículo que no te parece, como por ejemplo aquí es el taco de queso que está aquí. Si lo quieres eliminar, lo único que tienes que hacer es a X y está seguro, sí. Eso ya no existe en el menú. Pero ahora si vamos a agregar un artículo nuevo, te vas a ir donde dice Nuevo. Y vamos a agregar el taco. Edging. Luego vamos a poner aquí de apartamento. Comida. Aquí te pide el precio que es importante. ¿Cuánto lo vamos a dar? Dos dólares. ¿Ok? Y ya después, ¿en qué impresora quieres que imprima? Esto es importante también para que imprima el ticket. En la impresora 1. Aquí donde dice Prompt for Quantity. Prompt for Quantity significa si quieres que al momento que le presionen al veggie taco, te pregunte cuántos tacos. Entonces vamos a seleccionar sí. En los tacos los recomiendo. Es muy común que el cliente te pida 4, 5 o 6 tacos para que no tienen que presionar tanto el botón. Una vez que haces eso, ya nomás simplemente guardas. Save. Ah, si quieren cambiar de color, como por ejemplo es un veggie, lo pueden poner verde. Taco veggie. Cambia de color. Lo guardamos una vez más. Y ya te vas al menú. Y ya si ves aquí, dice taco veggie, ¿cuántos? Cinco. Por dos, diez. Con tax o sin tax. So ahí está.